Hola Victoria, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Quería preguntarte, ¿qué has aprendido al quedarte en casa? He tenido la oportunidad de estar con mi familia y hacer las cosas que me gustan hacer, como leer, pintar y dibujar y jugar con mi hermanita. También he aprendido a limpiar algunas partes de la casa y a cocinar con mi mamá como pan de nube, que es muy bueno, deberían probarlo. Bueno, y cuéntanos, ¿qué consejo le darías a las personas que están en casa, quedándose en la casita juiciositas, qué podrían hacer para que no extrañen a los demás? Les dirían que contagien a su familia o a los que extrañan con sumo WhatsApp, porque ahí se puede hacer como FaceTiming, se pueden ver y hablar de algunas cosas. Buenísimo. Muchas gracias, Victoria. Un besito y gracias por estar con nosotros en Dos en Línea TV. Chao. 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 Gracias.